Entonces, la verdad que estas ceremonias son de las más lindas que a uno le toca vivir. Máximo es cuando todavía esto se inicia en una administración anterior, donde yo era internante de color, estoy sintiendo el paso del tiempo. Han pasado 18 años desde entonces, pero la historia tuvo un final feliz. Y acá tenemos varias generaciones que están disfrutando de esto, de su vida peridencial, porque se convierten en propietarios. Pero, como él decía, el sueño de todos los uruguayos, ¿qué es? Bueno, tener una buena familia, tener hijos, ser apreciados por los vecinos y tener nuestra casa propia, es decir, para vivir con la dignidad que los uruguayos nos merecemos vivir. Bueno, y ustedes han podido acceder a esto y yo como gobernante del Departamento de Colonia me siento contentísimo. Ustedes me imagino lo que sentirán es la conclusión de todo un ciclo, quizás excesivamente largo, pero que termina muy bien. Así que, con estas firmas cerramos 18 años de sueños compartidos y bueno, y espero que ustedes todos, todos, con su núcleo familiar disfruten de esa nueva condición de coletario que es bien que se lo merecen por la paciencia que han tenido y por el optimismo que han tenido. Y yo me siento muy contento de poder estar aquí con ustedes hoy en esta celebración tan, tan especial para 63 familias, nada más. Así que, felicidades. Gracias.